¡Ay! ¡Buenas! Ya llegó porque llorabas. Rosita, llegaste al toque. Siempre puntual, nunca impuntual. Ese es mi Rosita, caray. Ya sabes por qué he venido a verte, ¿no? Por el lanzamiento del segundo disco, fue Polito. Ya tengo la lista de los invitados del club de fans que van a ir al concierto. Ya tengo la lista de toda la prensa que tenemos que invitar. ¡Rapidito! ¡Claro, pues, Polito! Mi segundo nombre es Rapidez. Gracias, Rosita. Nosotros también estamos recontra contentos con el nuevo disco, el concierto y también estamos un poco nerviosos. Pero eso es normal, ¿no? No, 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 no. Nada de nervios. Nada de nervios porque yo sé que todos los nuevos temas van a ser unos excitazos y que el club de fans la va a romper en las redes sociales. Eso sí, para el club de fans kids se me había ocurrido organizar un meet and greet. Perfecto, meet and greet. Ajá. ¿Y con qué se come eso? Significa dar la bienvenida, ¿qué no sabes? Y este niño tan inteligente, ¿quién estaría siendo? Soy Gabriel Villara Rumiche y soy rapero. Yo, yo. Ese mi chato. ¿O sea que a ti también te gusta la música? Sí, como a mi tío Polo y a mi tío Leo. Entonces, es un gusto a mi querido Gabrielito. Yo, yo, yo. ¿Ustedes creen que puede ir al meet and greet? Ay, a mí me encantaría invitarte, pero lo que pasa es que eso es algo exclusivo para el club de fans kids de León de la Cumbia. Entonces, quiero entrar al club. ¿Qué tengo que hacer? Llamar a Luz. Ella es la presidenta. Si quieres, yo te doy su número y tú la llamas. Perfecto. Luz es mi amiga. Los conocimos en el concurso de canto. De hecho, ya me acepto en el club. Ay, me encanta. Y a ver, ¿cómo sería tu salud en el club de fans? ¿Así? Yo, yo. Eso, 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 eso. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿Polo Condor? ¿Polo? ¿Y por qué me escriba a mí? Qué raro. Hola, Luz. Soy Gabriel. ¿Te acuerdas de mí? ¡Gabrielito! Participamos juntos en el concurso de canto. Quiero entrar al club de fans Kids de León de la Cumbia. Espero que te guste mi video. Debe de ser del concurso. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Sé que eres el club de fans de León la Presidenta. Que tu tía Diana te alienta. Yo un miembro quiero ser. Y dime qué tengo que hacer. Todas sus canciones. Sé cantar y sé que me vas a cifcar. Gracias a mi giga Luz. Y eres linda como una bestia. Claro que ya es Gabrielito. Bienvenido al club de fans Kids de León. Lo voy a ver otra vez. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Sé que eres el club de fans de León la Presidenta.